Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, aquí tenemos a Grombrindal, Grombrie para los amigos, Grombrie tu enano favorito. Aquí está con su hacha y bueno, vamos a ver un enfrentamiento muy clásico. La verdad que últimamente cada vez que piqueo enanos en ranked salen enfrentamientos muy trasfondísticos, muy de lore y eso la verdad que mola bastante. Entonces, pues bueno, enanos, pieles verdes, enemigos totalmente radicales y bueno, vamos a explicar un poquito el ejército, un ejército grande de enanos, un ejército un poco más pequeño de pieles verdes. Aquí tenemos los girocopteros de cañón de azufre, que bueno, que en el último parche les metieron una subida en cuanto al daño de proyectil de penetración y eso la verdad que era una unidad que no estaba mal, quizá un poco equipsada por la potencia que tienen los cañones que son bastante potentes, bastante precisos y demás, la dotación enana está muy bien. Pero bueno, con 115 de daño de penetración, la verdad que esta tropa está bastante bien. Aquí hay unos goblin nocturnos que aparecen aquí de repente, son los indesmoralizables y las flechas oxidadas. Así que bueno, tenemos objetivos para disparar desde el principio de la batalla. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos mineros, tenemos una larguísima línea compuesta de mineros, guerreros enanos con armas a dos manos para tratar de hacer el máximo daño que podamos a los orcos negros, tratar de atacar un poco sus defensas con daño de penetración, tratar de desgastarlos y de esta manera, pues bueno, tenemos 5 unidades de mineros y luego 4 de guerreros enanos con armas a dos manos. Tenemos 3 unidades de girocopteros con cañón de azufre, porque me apetecía llevarlo, porque era quizá una de las grandes novedades que han tenido los enanos en cuanto a cambios en el parche, que lo han tenido muchos, la verdad. Más cosas de habilidades y eso sobre todo. Tenemos una unidad de draco y hierros, tenemos a Grombrindal, que lo tenemos por aquí, y luego tenemos dos unidades de martilladores y tenemos dos unidades de barbas largas con escudos. Aquí están, barbas largas, muy chulos ellos. Con respecto a los pieles verdes, tenemos trolls, tenemos a los asinos carmesí, tenemos a los orcos negros, tenemos a gringor piel hierro, tenemos un hechicero chamangoblin nocturno, tenemos garrapatos, aquí desplegados en vanguardia, un par de unidad, no sé si había alguna más por aquí, no, parece que no. Y luego también aquí tenemos garrapatos salvajes, rebaños de garrapatos salvajes, más trolls por aquí, unos cuantos goblin también. Y bueno, aquí soltamos las bombas de las minas. Aquí voy a tratar de tirar las bombas de los girocopteros, pero quizá tenía que haber buscado otra posición para poder tirarlas mejor de esta unidad. Bueno, ahora sí un poco de daño, porque mi intención realmente era la de bajar y cargar a las flechas oxidadas para fastidiarlas un poco y evitar que me soltaran muchos disparos al principio. Lo estaba tratando aquí de sujetar yo un poco a la unidad esta de goblin nocturnos de renombre y me estaban dando un poco el coñazo. Sin embargo, aquí los cañones de azufre, presionando bastante bien a los arqueros jiretes del lobo goblin, haciéndoles mucho daño, la verdad, unos cuantos tiros, sobre todo la moral se tambalea mucho su moral enseguida. Aquí disparando un poco las minas contra los orcos negros. Aquí también vamos ahora a tratar de tirar las minas a los goblins. Mucho más daño, sobre todo a los goblins, que a los orcos negros. A los orcos negros, lo bueno es que les difuminas bastante la formación y les tiras al suelo, con lo cual la carga y sobre todo este guag, por lo menos hemos logrado tirar al suelo unos cuantos y no está mal. También estamos tirando con los dracoyerros y con las minas aquí un poco a estos orcos negros de este flanco, o sea, del centro, perdón, y nos están entrando ya los garrapatos saltarines con el guard, lo cual es un poco un problema. Voy a tener que sacar a Grombrindal para atrás y echarle un poco la bomba de humo esa de Grombrindal, que está bastante bien. Y también los dracoyerros, una cosa que más o menos hacen, también igual que las minas, es tirar al suelo a las unidades de... Bueno, las tiran al suelo, ¿vale? Con esa fogata que hacen, tiran al suelo un poco, también hacen algo de irrupción junto con las minas. Entonces, bueno, esta unidad la estábamos focuseando un poco, pero ¿qué pasa? Que llegan los troll a los cuales no les tiras al suelo con las minas ni con los dracoyerros y estos empiezan a avanzar muy rápido y me pillan bastante bien ahí. Quitamos a los gyrocópteros del ataque cuerpo a cuerpo porque ya necesitábamos mucho hacer eso. Y, bueno, pues el combate se empieza a trabar. Le tiro la bomba de humo a los garrapatos de renombre, los garrapatos saltarines de Durkid, y les hago bastante daño aquí en contrapartida. Sobre todo me interesaba quitarme los de en medio lo antes posible. Y con los molestos sobre mis tropas, aquí en un buen área de efecto, están los dracoyerros ya muy presionados. Eso es una pena porque estaba tratando de utilizar esa unidad y la verdad que me la presionaron mucho desde el principio de la batalla. Y como veis aquí, los garrapatos aguantando bastante bien con las barbas largas sobre los garrapatos, tratando de hacerles entrar en rampage con los gyrocópteros, con cañones de azufre. Aún así, los arcos negros me están dando mucha caña, mucha cera. Está siendo un combate muy duro. Aquí llega Gringor para tratar de hacernos daño. También están los trolls. Los orcos negros ahora mismo están aquí en un combate que no está yendo del todo mal en cuanto a intercambios de daño para mí con los guerreros enanos. Evidentemente los orcos negros son mucho mejores. Valen muchos más puntos y te van a ganar holgadamente. Pero bueno, si consigues hacerle suficiente daño, pues no está mal. Ahora esta unidad de gyrocópteros tratando de disparar al chamán cobrinocturno, pero tampoco es que consigamos darle mucha caña. Aquí mantenemos el duelo entre Grombrindal y Gringor. Aunque Gringor parece que ahora se está dando la vuelta para pegar unos cuantos martilladores. Los martilladores aquí disparando, o sea, atacando con el martillo. Lo que puede ahí también. Y bueno, ahora sí se produce un poquito el duelo aquí entre Grombrindal y entre Gringor Piel Hierro. En principio hemos empezado dando bastante más caña, aunque ahora se sube el daño de penetración y de perforación de corazas Gringor Piel Hierro. Aquí estamos tratando de echar a los trolls con el fuego. Hay que decir que los dracoyorros el fuego que tienen quita moral. Aquí la verdad que Gringor lo está pasando realmente mal. Ahora me parece que he tirado... Aquí me han tirado los picores molestos, pero me parece que han detirado... Y también se está metiendo la puña de otra vera, así que muy busteado ahora mismo Gringor Piel Hierro. Pero me parece que ahora dentro de poco le voy a tirar yo la bomba de humo, que le va a bajar la velocidad de ataque, le bajo la defensa cuerpo a cuerpo. Aún así Gringor ya estaba en situación de huida. Aquí los martilladores también me han echado un cable bastante importante. Y bueno, vamos aquí a tratar de igualar un poco la batalla, que la verdad que se nos estaba descontrolando. Fijaos que los guerreros en los cobrados a las manos han luchado prácticamente hasta el último hombre, lo cual está bastante bien. Y bueno, los trolls se desmoralizan, van a volver al combate un poco. Voy a tratar de castigarlos con los cañones de azufre. Llegan los garrapatos, empiezan a hacer mucho daño. En esas cargas en retaguardia contra los mineros hacen bastante buen daño. Y Gringor que sale derrotado en combate con 553 puntos de golpe. Aquí tratamos de echarle mano al goblin nocturno, que no quiere oír hablar del peluquín. No quiere ver a Grombrindal ni en pintura. No es el enano favorito, desde luego, del chamán goblin nocturno. Y nosotros vamos a tratar de rematar un poco a base de proyectiles. Me parece que un poco después, con los gyrocópteros, ahí logramos hacer un poco de daño. Sin embargo, quedan aquí bastantes orcos negros, 34, los garrapatos haciendo cargas cíclicas para desmoralizarnos y hacernos mucho daño a la formación de los martilladores. Llega una unidad de 55 orcos negros. Llegan aquí los asinos carmesicos, lo cual los enanos están en una situación tremendamente dura. Pero creo que Gringor va a estar, yo creo que es cerca ya de que le derribemos. Aquí me parece que llega ese momento. Aquí le derribamos con ese cañón de azufre. Y bueno, eso ocasiona moralmente bastante daño a las tropas de los pieles verdes. Sí que es cierto que también yo aquí acabo incorporando a los barbas largas, que están bastante bien. Y bueno, muchas unidades de orcos negros. Aquí los troll que aparecen, pero se van enseguida del combate. Y la verdad que el combate muy igualado, muy chulo. Aquí los enanos y los pieles verdes luchan ahí con sus robustas armaduras hasta el final. Y los asesinos carmesicos, que la verdad que estaban triturando bastante bien tropas. Carga aquí de los barbas largas, de los martilladores. Los martilladores empiezan a perder fuelle. Y también Grombrindal empieza a estar muy comprometido. 822 puntos de golpe para él. Situación muy comprometida. Aquí también están los Goblins Nocturnos de renombre. Y los Girocopteros ahora, la verdad que empiezan a valer un poco su peso en oro. Estamos presionando al Goblin Nocturno con los Girocopteros para atraparlo, porque somos más veloces que ellos. Y tratando de echar a las unidades del combate para que nadie se pueda sumar a esta refriega. Grombrindal por su lado, tratando de rematar a estos últimos Goblins Nocturnos. Los martilladores también aquí ayudando un poquito. Queda aquí, me parece que un Goblin o dos. Quedan dos Goblins. Y aquí los Orcos Negros, estos 44 Orcos Negros, haciendo mucho trabajo. Los Girocopteros hacen aquí una carga en la retaguardia de la Guardia Carmesí. No sé si no es Carmesí, perdón. Que nos ayuda a lograr a desmoralizar a esta gente. Grombrindal aquí contra el último Goblin Nocturno de su especie. Ahí se va a su casa el Gobo. 779 puntos de golpe para Grombrindal. Situación un poco al límite. La barra de poder, aunque hemos tenido alguna que otra situación de ventaja, estamos bastante equilibrados. Aquí ya rendimos a las flechas oxidadas con nuestros Girocopteros. Y Grombrindal que entra aquí en combate contra los Orcos Negros. Una situación quizá un poco arriesgada por mi parte. La verdad que no quería tampoco retirarme mucho del combate cuerpo a cuerpo. Pero la verdad que también necesitaba un poco del punch de Grombrindal para derribar algún que otro Orco Negro más. Aquí ahora sí con los disparos del Geocóptero con Cañón de Azufre logro desmoralizar a los Orcos Negros. Y ahora sí, los Goblins la verdad que son un poco más pan comido para Grombrindal y sus colegas enanos. Porque, bueno, no hay diferencia. Hay bastante diferencia entre un Orco Negro y un Gobo. La verdad, mucha, mucha diferencia. Y bueno, aquí la batalla ya empieza a tomar un color bastante enano. Aquí llegan los Trolls, pero enseguida se dan la vuelta. No logra estabilizar su ejército mi rival. Y ya solamente, pues prácticamente, nos quedan los Geocópteros. Una unidad de barbas largas de 44, modelos bastante enterita. Y nos queda un poco por rendir a los Asinos Carmesí que han regresado al combate, pero que están en una situación demasiado problemática como para seguir combatiendo mucho más. La moral empieza a caer para los Pieles Verdes. Aquí última carga que se termina por producir entre los Martilladores y los Asesinos Carmesí. Pero, sin embargo, ya incluso aunque perdéramos a nuestros Martilladores, que la verdad que perdemos prácticamente toda la unidad en esta carga, pues ya moralmente no era posible, ni viable el remontar la partida para nuestro rival. Porque, bueno, por muy buenos que son los Asesinos Carmesí, ya no había solución ni remedio para equilibrar esta batalla. Fijaos, eh, 253 bajas los Asesinos Carmesí. Es de verdad que yo he tenido un ejército muy numeroso. Mineros y guerreros enanos han sucumbido efectivamente contra... seguramente, ¿no? En grandes números contra los Asesinos Carmesí. Pero también lo han hecho Martilladores de cara al final de la batalla. También fueron las unidades de Orcos Negros los que lograron abatirme casi todos los Martilladores, que la verdad que lo hicieron bastante bien. Tres rangos de experiencia para esta unidad, un rango de experiencia para esta otra, 111 y 50 bajas de mucho valor, porque al final han sido los mayores responsables de acabar con Orcos Negros en mi ejército. Y yo creo que la verdad que los Girocopteros con Cañón de Azufre lo hicieron bastante bien en la batalla. Lo hicieron muy, muy bien para mí. 46-39 bajas, una unidad que quizá tenía un poco menos, pero... poco menos de bajas, pero el rango se lo puse yo al comenzar la batalla. Curioso que la unidad que le metí el rango fue la que menos bajas ocasionó en batalla, pero bueno. 43-57 para los Barbas Largas y bueno, un poco más extremo, ¿no? 38-42 y 4-7, perdón, para los guerreros con armas a dos manos, un poco luces y sombras ahí. Pero bastante bien, bastante divertida la batalla, bastante intensa, ese duelo épico entre Gringor y Grombrindal, bastante curioso, bastante divertido. Una batalla, yo creo que también mi rival... Yo también utilicé, por ejemplo, los Dracoyerros, alguna cosilla así, los Girocopteros, cosas que a lo mejor... Bueno, yo tampoco juego mucho enanos y tampoco he jugado mucho el enfrentamiento desde el punto de vista de los Pieles Verdes, no se repite mucho. Entonces, no sé si la gente utiliza mucho los Girocopteros contra enanos, pero sinceramente creo que por 115, o sea, 115 de daño de penetración y por el precio que tienen, que es ligeramente más caro que un cañón, al final tienes mucha tranquilidad con ellos porque estás en el aire y eso hace que cosas como los Garrapatos que al final nos pillaron a los Dracoyerros y terminaron matándolos, pues no tienes ese problema, ¿no? Porque solamente vas a bajar si tú lo quieres. A veces incluso esa bajada te viene bien para cerrar alguna tropa como el Chamán, como las flechas oxidadas, también a lo mejor para tratar de desmoralizar alguna cosa en extremo y bueno, pues disparas y ese daño a veces falla mucho, pero si dan, la verdad que ese daño está muy bien. Es un daño de mucha penetración, así que está bastante bien. Y Gromrindal, ya lo he dicho muchas veces, es mi personaje favorito de los enanos, me gusta mucho visualmente además. Así que bueno, pues estuvo bastante bien y la verdad que cumplió su misión. Estuvimos ahí a punto de la muerte también, pero no fue el día de la caída de Gromrindal una vez más ayudando a sus compañeros enanos en los momentos más desesperados de la batalla y la verdad que había esos pieles verdes, esos orcos negros muy tensos, los Garrapatos también por detrás y demás. Era un día que podía haber sido dramáticos para los enanos, pero Gromrindal salvó el día un día más. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!